Sí, buenos días. Buenos días. Comenzamos entonces nuestro tercer webinario. Hoy dedicado a los acuerdos públicos y comunitarios, a los procesos de participación ciudadana y comunitaria en defensa de la gestión del agua, en defensa del agua como bien común, en defensa del agua como derecho humano fundamental. Nos acompaña un grupo de personas muy significativas, ellas todas, porque están haciendo parte protagónica de procesos de resistencia creativa ante estas formas de privatización, tanto del acceso y suministro de agua como servicio público y fin del Estado, como desde la gestión comunitaria del agua realizada por comunidades organizadas. Nos acompañan hoy Matilde Beltrán, de la Red de Acueductos Comunitarios de Colombia. Nos acompaña también Ami Conti. Cada quien se va a presentar, pero Ami viene de Filipinas y de una experiencia bastante significativa desde las cooperativas. Está también el compañero Dante Macho, del Movimiento Europeo por el Agua de Ingeniería Sin Fronteras, el compañero Braulio Moreno, que viene de la empresa pública Sabenza. Ahorita cada quien nos va a contar, porque yo creo que cada experiencia en sí misma es una muestra de la resistencia. Y también está con nosotras Armele Bernard, de Aguas de París. Entonces tenemos un muy buen grupo de personas y quisiera que de una vez comenzáramos, porque esta primera ronda de este webinario, pues que se inscribe en el Febrero Azul y que es preparatorio de la participación de los movimientos por la justicia hídrica en la conferencia de Naciones Unidas en Nueva York, en donde desde ese proceso que estamos realizando de instituir el foro de los pueblos por el agua, vamos a tener una participación protagónica desde los movimientos, dentro del propio foro y en la calle. Yo creo que nos estamos con estos eventos preparando para una participación en esta conferencia desde nuestras apuestas, desde nuestras propuestas, desde nuestras resistencias. Entonces la primera ronda va a incluir que cada quien se presente, porque como les decía, cada experiencia en sí misma es una demostración de la resistencia. Entonces quisiera que cada quien, Matilde Beltrán, empecemos por ella de la Arena de Acueductos Comunitarios de Colombia. Buenos días, Matilde. Cuéntanos pues de ti y de la organización que representas. Muy buenos días. Muy contenta de estar aquí compartiendo en este webinario con los procesos comunitarios en torno al agua como una sustancia de vida. Mi nombre es Matilde Beltrán Figueredo. Soy feminista, ambientalista y defensora de derechos humanos. Soy vocera de la Red Nacional de Acueductos Comunitarios en la región del oriente de Colombia. Sí, Matilde. Sabemos de ti que eres una mujer que toda la vida ha estado dedicada a la lucha ambientalista y feminista desde la red de mujeres de allá del territorio de Villavicencio, de los Llanos Orientales de Colombia. La red es muy representativa de muchos procesos que articulan comunidades organizadas en Colombia. Háblanos de la red y de su propósito presente. Sí, la Red Nacional de Acueductos Comunitarios nace en 2006 en el marco del referendo por el agua para ponerlo en la Constitución como derecho fundamental y también de una campaña por el bien público ante la privatización que se había dado no solamente en Colombia sino a nivel mundial. En este contexto, los acueductos comunitarios que participan en esta campaña deciden estar unidos para lograr una ley propia porque no han sido reconocidos por el Estado y han estado muy solos en los territorios y así deciden en un primer encuentro nacional de acueductos comunitarios no separarse hasta no conseguir, por ejemplo, la ley propia que defiende la derecha. Bueno, Matilde, en la segunda ronda nos vas a profundizar en esa perspectiva. Ahora quiero que se presente la compañera Ami Conti. Ami, buenos días. Qué bueno contar contigo en esta conversación desde distintos lugares del mundo mostrando cómo resistimos a la privatización del agua. Ami, buen día. Buenos días a todos. Soy Ami Conti. Yo soy Ami Conti y pertenezco a la Red de Defensa del Agua de las Filipinas. Formamos parte de una ONG por democracia popular y desde 2007 organizamos cooperativas por el agua. Más específicamente en Manila, lo que hacemos es defender nuestra fuente de agua porque no nos queda otra opción. La concesionaria de Manila. En las áreas urbanas, la periferia de la ciudad no recibe agua de parte de esta concesionaria. Entonces, sobre todo en las áreas urbanas donde hay asentamientos informales y hay comunidades urbanas pobres. Son esas áreas las que estamos ayudando a organizar y la ONG no nos financia, sino que funcionamos en forma de cooperativa actualmente. A mí, luego nos vas a profundizar mucho en la segunda ronda sobre esa forma organizativa de las cooperativas y la participación de las mujeres en ellas. Quiero que enseguida destaquemos eso en la segunda ronda. Ahora, quisiéramos que Armel se presente. Armel, buenos días. Sí, buenos días. Soy Armel Bertrand. Soy de Aguas de París, que es la operadora francesa. Yo, en realidad, soy de la dirección de innovación y experiencia del cliente. Trabajamos con innovación en el área de París, con la participación de los ciudadanos. Es muy importante eso para nosotros. Y también trabajamos con el acceso social al agua. Voy a hablar sobre esto luego. Muy bien, Armel. Bienvenida. Ahora vamos al compañero Braulio Moreno. No puede faltar aquí la presencia también de las organizaciones sindicales y también de esa participación en la empresa pública. Dale, Braulio. Buenos días. Buenos días y, antes que nada, agradeceros el haber contado con nosotros para participar en este foro que seguramente será interesantísimo. Yo soy el gerente de una empresa pública de aguas, de una ciudad de unos 35.000 habitantes. Somos una empresa pública que tiene unos 40 años ya de vida, con lo cual tenemos una larga experiencia con la empresa pública y formamos parte, estamos asociados con la Asociación de Municipios y Entidades por el Agua Pública. Esta entidad fue fundada en el 2018 y os había preparado una pequeña presentación que, si me permitís, os la enseño ahora en cinco minutitos, una breve presentación de la asociación para que entendáis un poquito mejor qué es lo que estamos haciendo aquí desde Cataluña. Muy bien, Braulio. Y, bueno, las comunidades azules están aquí representadas hoy por el compañero Carl. Carl, buen día. Qué bueno que estés aquí con nosotras. Muy buenos días. Mucho gusto. Bienvenidos a todos los que participan en esta charla. Sí, me llamo Carl. Yo estoy, llevo un compromiso con las Blue Communities en Suiza y muy breve, digamos, la estructura de organización es una red de organizaciones. Hoy en día tenemos 42 miembros de Blue Community entre ciudades, municipios más pequeños, universidades, ONGs, sindicatos. Esta red está creciendo. Eso es, digamos, quizás algo interesante. Y todos con el compromiso de, sí, de reconocer agua como derecho humano, como un elemento público. Y también con un compromiso de ser solitario con movimientos e iniciativas en el sur. Porque nosotros únicamente trabajamos así. Somos una red en Suiza, digamos, en un contexto de un país del norte. En nuestro país no tenemos otros desafíos en cuanto a agua, en cuanto a protección, pero en general el agua en Suiza es público, está en manos de las ciudades, de los municipios. Pero aún así, digamos, en este momento Blue Community en Suiza tiene sus especialidades y estamos muy contentos y muy felices de ser parte de una red mundial de protección y promoción del derecho al acceso al agua. Muy bien. Y ahora vamos para Cataluña y para el Movimiento Europeo del Agua que está hoy representado por el compañero Dante Mascio. Mas, Dante, buen día. Buen día, Javier. Pues yo soy Dante Mascio, formo parte del Movimiento Europeo del Agua, que somos una plataforma continental, no solo de la Unión Europea, sino continental, que trabajamos para reconocer, entender y reforzar el acceso al agua, el entendimiento del agua como un derecho humano y un bien común. Y estamos presentes a través de iniciativas y movimientos nacionales en España, en Cataluña, donde estoy yo ahora mismo, en Portugal, en Francia, en Irlanda, en Grecia, en Serbia, en Bosnia y Herzegovina, en Bruselas, Italia. Y conformamos esta plataforma, ¿no? Que nuestro objetivo es precisamente incidir en la Unión Europea, no solo en su marco, sino también en su marco exterior, ¿no? Hacia el mundo, para reforzar el entendimiento del agua como un bien común. Y llevamos desde el 2012 uniéndonos y luchando por una gestión pública, democrática, comunitaria y participativa del agua. Muy bien, como les decía, la sola presencia de las organizaciones y plataformas que nos reunimos hoy en este conversatorio demuestra la manera como la ciudadanía, las comunidades, la sociedad civil se moviliza en torno al agua y también pues desde los organismos públicos que hemos logrado inclusive recuperar y mantener en manos públicas y en manos, digamos, del control ciudadano. Vamos a hacer una segunda ronda para profundizar en cada una de estas experiencias aquí reunidas. Ya hablábamos con Matilde, mire que la Red Nacional de Acueductos Comunitarios está luchando por una ley propia y su reconocimiento, pero yo sí quisiera que Matilde nos ahondara en eso de qué son las aguas comunitarias y cuál es la lucha presente entonces de la Red de Acueductos Comunitarios de Colombia en el presente. Sí, Matilde. Sí, las aguas comunitarias son aquellas que han defendido históricamente los acueductos comunitarios que desde sus estudios han hecho la gestión comunitaria del agua, defendiendo las cuencas hidrográficas, protegiendo los sistemas que proveen del recurso hídrico. También son unas organizaciones que han permanecido en el territorio y han sido desconocidas por el Estado. Estas aguas comunitarias, pues, son las administradas por la gestión que tienen que ver con esta protección hídrica por las mismas comunidades que están en los diversos territorios de Colombia, en las montañas, en los valles, en las sabanas, en las costas y en los páramos y que defienden el agua conjuntamente con la Red Nacional de Acueductos Comunitarios que se ha convertido en una alternativa en defensa del agua como bien común y público y obviamente ante las amenazas que surgen por la privatización del agua desde lo legislativo, desde la misma presencia multinacionales, el despojo de las fuentes, la privatización de fuentes, la misma contaminación y las organizaciones comunitarias junto con la Red Nacional que trabajan en una articulación en 12 territorios de procesos territoriales, hemos logrado identificar amenazas de minería, de hidrocarburos, de fracking, de la misma amenaza que tienen los defectores y defensoras del agua que hacen la gestión comunitaria del agua. Matilde, estamos viviendo, se está viviendo en Colombia un cambio porque como todos aquí sabemos, es la primera vez que hay un gobierno con las características que tiene el gobierno del pacto histórico, esa coalición que logra llegar al gobierno. ¿Crees tú, Matilde, que hay cambios en la interlocución de la Red Nacional de Acueductos y de los movimientos comunitarios y ambientalistas y oportunidades en este gobierno que pues lleva seis meses y que, ¿cómo pinta esta situación para la gestión comunitaria del agua en Colombia? Si bien la Red Nacional de Acueductos Comunitarios ha hecho incidencia en políticas públicas, tanto municipales y también en este momento en que se presenta un gobierno con más afecto a la garantía de derechos porque, como saben, en Colombia no existe el derecho al agua en la Constitución y a pesar de ser un Estado social de derechos, tampoco se garantizan los derechos. Por eso nosotros creemos y hemos tenido la oportunidad de tener algunos espacios de articulación con el Ejecutivo, con algunos ministerios, con el Congreso, porque hemos puesto la ley propia que ya es por segunda vez que se coloca primero como iniciativa legislativa y en este momento se ha enviado por el Congreso y por respaldo ejecutivo con una interlocución directa con las personas del Pacto Histórico que han tenido pues una voluntad política y sentimos que es la oportunidad. También hemos participado en la formulación del Plan de Desarrollo con aportes muy importantes para esa defensa y apoyo de la gestión comunitaria del agua y de la autonomía en los territorios. Bueno, estamos hablando con Matilde que representa en cierto sentido la voz de un país que tiene la trágica cifra o ese lugar en donde más líderes, y líderes sociales ambientalistas son asesinados. Háblanos de ello, pues sabemos que se aprobó el Acuerdo de Escazú, pero cómo es esa situación en la vida y en los territorios que amenaza pues también no solo las fuentes de agua sino también a los activistas. Cuéntanos de eso y cómo se vive esa situación en la resistencia que ustedes hacen. Realmente, pues el país ha estado históricamente involucrado en unas violencias diferentes, estructurales, por lo tanto, eso no se ha acabado todavía y podemos decir que día a día hay defensoras y defensoras del agua, de la vida, del ambiente, que son amenazadas, desaparecidas y también han sido asesinadas, desafortunadamente. Nosotros, de todas maneras, en el territorio, lo que hace la gestión comunitaria del agua es tratar de fortalecer el tejido social, el arraigo territorial es muy importante, a través de lo que es la gestión comunitaria del agua y los acueductos comunitarios que son organizaciones sin ánimo de lucro, están allí presentes con sus formas de organización diversas, sean formales o informales, están allí presentes todo el tiempo con su bagaje cultural, con sus costumbres, con sus prácticas cotidianas y su relación con el agua. También el relacionamiento con el Estado a veces es importante y ha habido algunos acuerdos públicos comunitarios a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local, pero hay que fortalecerlos. Igual con ellos se fortalece la gestión comunitaria del agua para hacer frente a tantas amenazas como las mismas de los liderazgos ambientales y defensores del agua y de los derechos del agua y sanamiento. Muchas gracias, Matilde. Y de Colombia volvamos a Filipinas. Y allí yo quisiera que AMI nos profundizara en eso que ya anunciaba, una gestión comunitaria que resiste. Y hablamos entonces de esa experiencia de las cooperativas y de la resistencia de las mujeres, porque entendemos pues que en vuestra experiencia las mujeres juegan un papel supremamente definitivo, ¿no es cierto? Entonces, AMI, por favor, profundízanos en esa experiencia de resistencia que ustedes vivencian. Bueno, sí. Bueno, si en nuestro país que en las Filipinas, nosotros no hemos tenido una lucha o tanta resistencia así versus la privatización del recurso hídrico, pero la gestión del agua en las Filipinas ya ha sido privatizada desde los años 90 en adelante, desde el 97, mejor dicho, y el gobierno también ha evitado la gestión hídrica. Por la población, por el que se refiere a las aguas de Manila. Pues la comunidad de cine que estaban organizándose por falta del agua, no tenían derecho al recurso hídrico, porque esto representaba un gran problema por las tarifas impuestas por estas concesionarias privadas, porque el gobierno, el gobierno, repito, no tiene ningún tipo de plan o programa para la población. La gestión del agua se ha ido a la bancarrota antiguamente durante los 89 y por eso también le dieron la gestión del agua a las empresas privadas. Hubo una bancarrota de la parte pública. Ahora, igualmente, todo está sido gerenciado bajo este gobierno. Ahora, ahora tenemos corporaciones privadas que se han apoderado de este recurso. Todo en las Filipinas está siendo privatizado en términos de gestión hídrica. Todas las grandes ciudades, por lo menos, y todos, todos estos recursos hídricos han sido privatizados. Ahora, es decir, tenemos un gran problema en lo que se refiere a las tarifas que han sido impuestas sobre nosotros. La concesionaria es la que cobra esta tarifa y es la misma que la tarifa que se cobra para los consumidores conectados y no hay ningún tipo de diferenciación en términos de tarifa aplicada. Por lo tanto, tendrían ellos, son los que suben las tarifas y este es el problema que nosotros tenemos y el agua para nosotros es un bien y venden el agua a un precio más elevado todavía. Y el problema también está en que no tenemos ningún tipo de asistencia a nivel de la población por parte del gobierno. Es por esto que nosotros organizamos nuestras cooperativas porque la gente o nosotros tenemos nosotros nuestros recursos o todo lo que tenemos viene de nuestros propios miembros y no tenemos nosotros ningún tipo de asistencia financiera que fuera por parte del gobierno. Solamente tenemos la cooperativa y nos apoyamos unos a los otros y esta es una situación sumamente problemática que enfrentamos. Como dije, en la primera rueda de esta sesión, no hemos expandido nuestra organización de cooperativa hídrica por falta de fondos. Es así la cosa. Gracias. Terminó la señora. Muy bien. Sí, ya. Gracias, Ami. Bueno. Y ahora vamos a una experiencia que ha sido también una experiencia de referencia para las luchas por la defensa de la gestión pública del agua. Precisamente la recuperación de aguas de París para manos públicas. Tenemos entonces a Armelle aquí con nosotras. Entonces, ella tiene una presentación en la que, para que le demos cabida a la presentación de Albert Berna, que nos va a hablar de esta experiencia que de verdad bien significativa es. Hay una palabra que en el movimiento se hace cada vez más cercana y es la palabra remunicipalización. Yo creo que desde esa perspectiva, pues, de recuperar a manos públicas las empresas, hay una experiencia aquí que es muy importante conocer. Armel, muchas gracias. Armel, muchas, dale a tu presentación. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Muchas gracias, me están escuchando. La escuchamos perfectamente bien, sí, señora. Yo creo que sí, la escuchamos muy bien a la señora. En primer lugar, lo que nosotros solamente, nosotros no estamos a cargo del saneamiento, solamente el agua. Aquí tenemos las informaciones de nuestra compañía, como vemos en pantalla. Nosotros somos empresa muy antigua, porque el sistema ha sido creado en el siglo XIX y el gobierno ha decidido privatizar todo este tipo de sistema rápidamente como para poder trabajar con las empresas privadas en este sector. Y solamente, pues, desde el 2010 en adelante, que el sistema ahora haya sido, pues, haya vuelto a la mano de un operador público a que en agua potable nosotros tenemos estos recursos y se mantienen fuera de la ciudad en una área más grande. Acá, aquí tenemos el precio correcto. Ahora, el precio del agua en París es 3.83 euros por metro cúbico cobrado y la O de París, la parte de agua de París, es 1.12 euros por metro cúbico. Como las otras partes están compuestas también por otro, también por impuestos gubernamentales cobrados. O la Agencia del Agua, por ejemplo, para poder organizar todo el sistema cobra. Y la parte más importante ahora es saneamiento, la parte del saneamiento. Bueno, en términos de O de París o de agua de París, que lo más importante para nosotros es el rendimiento y el desempeño. Bueno, no el rendimiento o el desempeño privado, sino el rendimiento público. En lo que se refiere a ofrecer servicios públicos realmente al costo real. Nosotros somos los responsables por todo, todos los sistemas de la captación hasta el grifo. No, en lo que se refiere a un operador integrado. Y es aquí donde tenemos una gran oportunidad para los parisinos. Habré de explicárselos esto más adelante. En París también tenemos 2.2 millones de habitantes para 3 millones de consumidores. Porque tenemos trabajadores y turismo, además de los habitantes permanentes. Solamente, dice, tenemos 100.000 edificios con 1.4 millones de apartamentos. 100.000 edificios para 1.4 millones de apartamentos disponibles. Y solamente estamos en contacto con solamente 81.500 clientes suscritos a este tipo de servicios. Les estoy dando yo a ustedes estos números, pues, pueden explicarles mejor cuáles son los problemas que enfrentamos. El sistema de París es bastante complicado como ustedes lo conocen. No, porque viene del siglo XIX. El área de la ciudad está muy concentrada. Y solo tenemos pocos apartamentos privados. Habitaciones sociales o mucho menos. Y hay más personas que viven en realidad en estos edificios sociales. Y hay mucha gente viviendo en esta parte. Luego, y aquí hay una relación directa también con estos clientes que se suscriben al sistema. No estamos en contacto real con los ciudadanos ni tampoco con los usuarios del propio sistema. También nosotros consideramos que lo más importante de todo es que el precio del agua y la cuenta de estos servicios. Aquí, para darles una idea a ustedes, el presupuesto promedio de un hogar o de un domicilio es de 350 euros por año por una familia de dos personas. Es un euro al día, el presupuesto promedio familiar. No es alto, lógicamente es un buen precio, pero es un precio módico, pero creo que tenemos que tener bien controlado el precio igual. Para, para los, tenemos, la 10% de la población de París viven por debajo de la línea de la pobreza. Y es importante de que el precio sea, lógicamente, lo más bajo posible. Tenemos algunas acciones emprendidas, lógicamente, y también hay una prohibición de cortes hídricos en viviendas domésticas o privadas. Entonces, nosotros queremos ayudar también en el, en el pago para las poblaciones más carentes. Aquí, básicamente, estamos hablando nosotros sobre el hecho de que, perdón, dice, 6 millones de euros han sido dados a, al fondo, de un fondo de solidaridad, para ayudar a las personas para que paguen sus cuentas hídricas como medida social de apoyo a la población más pobre. Acciones especiales han aprendido también para inmigrantes y personas sin techo en París. A mí me parece que las medidas correctivas son buenas, pero lo mejor de todo es prevenir la problemática. Tenemos muchas acciones dirigidas a poder trabajar con diferentes asociaciones y también con actores sociales, porque sabemos a veces cómo comunicarnos bien, por eso tenemos que trabajar mejor con actores sociales para que haya una mejor comunicación. Como por ejemplo, nosotros también tratamos de encontrar nuevas maneras de poder trabajar sobre las diferentes prácticas, como por ejemplo, la gente más pobre en París, que no, que no toman agua del grifo, porque hay un problema. Sobre la calidad del agua que está comprometida, prefieren comprar botellas de agua. Por lo tanto, es un costo enorme para estas familias de bajo ingreso. Sabemos también que las personas tienen prácticas culturales, pero pueden consumir mucho agua. Y el hecho, la cuenta del agua es mucho más alta, porque el precio del agua viene por las prácticas antiguas de la propia familia. Por esto es necesario realmente trabajar con asistentes sociales. A la gente que vive en las calles, también nosotros trabajamos también con fuentes. Tenemos fuentes en París y nosotros trabajamos también con organizaciones sociales para poder mantener estas fuentes abiertas. Y les explicamos a las personas a dónde pueden dirigirse para tomar agua en diferentes fuentes públicas. Y todos los años, nosotros los ayudamos porque es importante que las personas puedan tener derecho al agua y les damos recipientes que sean acordes. Lo más importante para todos nosotros aquí, estas son acciones importantes, por supuesto, también, pero la acción más importante, entonces, es poder trabajar junto con la ciudadanía para asociarnos con la ciudadanía en conjunto con todo el sistema y el servicio. Quisiera decirles una palabra sobre este servicio, pues. Antes de la reforma, teníamos una delegación y trabajando con dos empresas privadas, ¿no? Entonces, la ciudad no, no, realmente no controlaba este sistema y el precio del servicio y cada vez subía más. Ahora, digamos que está más bajo, pero este precio ha sido explicado por la organización Fremit. A veces se paga el doble debido a esta organización que está fragmentada. El problema es la fragmentación del sistema y por eso que el precio sube. Luego, aquí se ha decidido una propuesta también para remunicipalizar finalmente el servicio. Este propuesto ha sido de los compromisos de la reelección y lógicamente que el postulante ganó. Y nuevamente aquí veremos lo más importante, considera que el agua no es un bien público y tenemos que garantizar el mejor servicio en costo real. Y la municipalidad tiene la que tiene que controlar el sistema y los usuarios tienen que tener el control en sus manos y los usuarios tienen que estar en el centro de servicio por consiguiente. Ahora vemos el servicio tiene que ser transparente, ¿no? Y no solamente que tenemos que trabajar en términos de gobernabilidad y tenemos que estar diseñados para transparencia. nuestra gobernabilidad está compuesta por 20 personas con 13 personas son representantes elegidos por parte de la comunidad o de la municipalidad, ¿no? Que son escogidos, dos son empleados de la propia compañía y vienen de los sindicatos y dos son trabajadores que vienen de asociaciones y también de organizaciones ambientales y de consumidores y una persona que es miembro del observatorio de París para el agua. Ustedes saben que el observatorio parisino ha sido creado en 2006 y el objetivo era poder asociar, pues tener asociaciones y con la comunidad, junto con los sindicatos, la universidad de los profesionales para la toma de decisiones de los servicios. Observatorio parisino también fue el primer paso para poder garantizar esta, la asociación de los usuarios también como para poder como para poder tener toda una estructura forma de era un problema antes en París, poder darles buena información. Ahora tenemos una transparencia informativa inclusive con plataformas muy modernas. Igual nosotros organizamos diferentes eventos, pero igual no sería suficiente para estar en contacto más directo junto con toda la población y con el resto de la población con información clara y transparente y correcta. Decidimos entonces poder trabajar también con diferentes aliados con el tema más importante que nos concierne, por ejemplo, como nuestros especialistas es le presentan a nuestro observatorio, nuestro consejo en los proyectos que nosotros habremos de querer implementar y defender y están abiertos para poder discutirlos y para tomar decisiones también con el observatorio y con los miembros de consejo. Resulta ser muy importante porque nosotros trabajamos con diferentes aliados tratando de sensibilizar también a la población en general, pero todas las acciones son muy importantes, pero muchas veces no alcanzan. Por consiguiente, ahora nosotros estamos experimentando con dos nuevas metodologías para estar en contacto más estrecho y también con más y más ciudadanos. Entonces, lo primer punto es lo que se refiere en la parte, digamos aquí, aquí lo que nosotros tenemos es este sistema de participación ciudadana en las fuentes hídricas. Ustedes saben que en 2015 en París hay lo que nosotros tenemos un proyecto participatorio creado por la propia municipalidad. Nosotros tenemos aquí lo que nosotros tenemos aquí el proyecto para poder ofrecer esta propuesta del agua. El consejo ha decidido, pues, crear su propio proyecto de participación pública. O sea, o sea, en los zonas parisinos nos pueden preguntar cómo nosotros podemos participar cada vez más en este proyecto, en los proyectos ciudadanos, en los sistemas de la ciudad. En términos de de este tipo de proyecto participatorio, también nosotros tenemos hay un tema fundamental que es el acceso al agua pública, al agua potable y en términos de la solidaridad o sea, para poder y también lo que nosotros y la protección de los recursos hídricos, ¿no? También y el agua potable y también los alimentos sustentables y el ahorro del agua potable y las medidas ambientales. Estamos trabajando también en un comité de los usuarios. Es otra manera también de poder crear más espacio y un mejor una mejor relación junto con la ciudadanía. El primer el comité de usuarios tiene el propósito de poder realmente tener una construcción de escenario y nosotros y nosotros con este comité y queríamos trabajar con los parisinos para poder identificar las expectaciones y nosotros bueno y lógicamente tenemos que ver nosotros cuáles son las medidas que deben ser adoptadas y pero no tenemos miembros permanentes desde el comité de usuarios porque lo que no se desea es que se vuelva algún tipo de posición ocupación me parece que tiene que haber una renovación regular es interesante y es un escenario saludable ahora nosotros tenemos aquí aquí nosotros lo que también estamos convencidos y que la participación debe ser gratis sin ningún tipo de remuneración en lo que nuestro consejo o sea miembros del consejo no reciben ningún tipo de remuneración solamente se paga los costos porque lógicamente no si o sea no si tiene que pagar una niñera para poder participar en las reuniones del comité de usuarios tiene que dejar a sus chicos con la niñera eso si se le paga ahora el tema y estoy muy interesada por ejemplo en lo que estamos presentando hoy es que como poder garantizar la representatividad ciudadana plena y yo quiero decirles que ahora y solamente en el 2024 nosotros tendremos los resultados de todas estas acciones y aquí finalizo muchísimas gracias termino la doctora gracias Armel bueno usaste más del tiempo pero me parece que es muy importante para nosotras aquí en América del Sur conocer esta experiencia de remunicipalización con los detalles que nos las has presentado porque definitivamente es urgente trabajar por una nueva gobernanza del agua por la transparencia y una participación política ciudadana nosotras aquí en el continente estamos viviendo la pérdida de los organismos públicos y en cierto sentido pues así como Matilde nos expresaba que existe esa gran cantidad de organizaciones que hacen autogestión comunitaria del agua y que el agua todavía está en manos de muchos municipios y que se están realizando asocios públicos comunitarios para defender el agua en manos públicas y comunitarias tenemos muchas municipalidades en las que ya tanto organismos privados asocios públicos privados y empresas transnacionales son las que están ocupando el lugar de los organismos públicos que habíamos logrado constituir antes de estas décadas de neoliberalismo que han arrasado la institucionalidad pública en el continente bueno entonces en esta misma línea yo creo que vamos en la misma línea de lo que nos presenta Armel Braulio Moreno nos va a mostrar otra experiencia muy significativa y esa urgente articulación de los organismos públicos de los municipios y las comunidades y yo creo que el centro pues de tu intervención también nos va a ayudar mucho a comprender Braulio cómo es que ustedes conciben los asocios públicos comunitarios los asocios entre empresas para defender precisamente la gestión pública del agua y eso pues yo creo que lo enmarcamos en una perspectiva de una gobernanza democrática del agua bueno Braulio tienes tú la palabra comparto pantalla y os hago la presentación de siete minutos dale Braulio si puedo menos si puedo menos bien la asociación de municipios identidades para el agua pública es una cooperación entre operadores públicos en Cataluña y ayuntamientos también entonces a día de hoy somos 68 socios entre ayuntamientos empresas públicas y entidades que apuestan por la gestión pública del agua en total es un 45 aquí ponemos un 45% de la población de Cataluña pero en realidad ya se van asociando más municipios y estamos cerca del 50% ¿qué objetivo persigue nuestra asociación? pues la difusión de la gestión pública del agua la incidencia política apostando por una gestión pública del agua y el apoyo técnico a la gestión pública del agua la creación de la asociación en el año 2018 viene dada por esta falta de una asociación que diera soporte a la gestión pública sí que había en ese momento empresas públicas a nivel de Cataluña pero no se disponía de una entidad que pudiera dar soporte a empresas de en las o a municipios en los cuales el tamaño no permitía pues una 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 tecnología suficiente o un apoyo institucional suficiente entonces el abastecimiento de agua en baja es una competencia de los entes locales básicamente de los municipios pero que no disponía de este apoyo en Cataluña somos una excepción solo el 55% del total de los municipios hace gestión directa el resto está en manos de compañías privadas y además no solo eso sino que solo el 22% de la población recibe el agua de operadores públicos aquí hay una gran empresa que es Aguas de Barcelona que suministra es una empresa privada como sabéis que suministra gran parte del agua en área metropolitana de Barcelona ¿cuál es nuestra intención? pues que poco a poco los municipios vayan tomando partido y que la gestión pase a ser pública de momento en los últimos 10 años ya se han remunicipalizado el servicio unos 36 municipios y 25 más están en proceso de recuperar la gestión pública del agua la intención es que sean muchos más pero es que hace unos años la perspectiva era muy negativa gracias a la asociación y al soporte que da la asociación poco a poco se van añadiendo nuevos municipios el contexto es el que os comentaba hay un alto grado de privatización del servicio hay como una costumbre muy enraizada a un servicio privado aquí en Cataluña pero poco a poco se va cambiando no había apoyo de los organismos supramunicipales pero se está incidiendo para que a nivel político se consiga aumentar esta gestión pública como podéis leer sostenido crecimiento de la gestión pública es una realidad desde el 2018 estamos consiguiendo que más municipios se sumen a la gestión pública del agua y la asociación pues impulsa esta cooperación no solo se incide a nivel político sino que también entre operadores estamos colaborando de hecho más adelante os comentaré como desde nuestra empresa colaboramos con nuestras empresas para ayudarles a iniciar a dar este primer paso entonces ¿qué es lo que estamos haciendo? pues se convocan jornadas técnicas a las que acuden los operadores públicos para hablar de temas que nos afectan en el día a día aquí ponemos un par de ejemplos como es la tarifación social y otra la lectura a distancia y la comunicación con los contadores la instalación de contadores electrónicos que es un tema que nos está preocupando mucho últimamente a todas las compañías y lo que estamos haciendo pues es convocar reuniones periódicas de todos los temas que nos puedan preocupar entre ellos estos dos pero es solo un ejemplo qué más qué más se hace desde la asociación pues se hacen encuentros bilaterales en aquellos casos en que algún municipio solicite ayuda para empezar a implantar una empresa o a llevar ellos la gestión directa desde el municipio se tiene una reunión con ellos se mantienen reuniones y se habla pues de todo lo que a ellos les pueda preocupar desde el software necesario para llevar a cabo la facturación la comunicación con el cliente los pliegos de contratación porque nosotros tenemos que hacer licitación para contratos públicos y toda una serie de soluciones que van a ser necesarias para llevar a cabo esta gestión pública también se promueven seminarios formativos aquí os detallamos una serie una mínima serie de lo que estamos haciendo desde alcantarillado hasta gestión del agua del agua en pequeños municipios que son los que normalmente lo tiene muy complicado volver a recuperar el servicio pero lo estamos consiguiendo formación para cálculo de tarifa implantación de los planes de sequía municipales que actualmente por desgracia estamos inmersos en una sequía muy grave aquí en Cataluña gestión financiera de activos gestión de datos cómo promover la participación ciudadana y cómo controlar las concesiones en caso de que se haya hecho alguna concesión indirecta todo a base de webinars formativos e incluso si es posible también presenciales igualmente se han elaborado una serie de guías técnicas que la mayoría están colgadas en nuestra página web referidas a temas que son los que más nos preocupan siempre no cómo se calcula una tarifa cómo se liquidan los contratos de concesión para poder acceder a la gestión pública qué procesos son necesarios para remunicipalizar el servicio de las concesiones si es una concesión indirecta tarifación social etcétera 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 espero haber sido breve muy bien no yo creo que miren la cantidad de asuntos comunes que tenemos entre cuando nos enfrentamos pues al acceso y suministro de agua y como en ambos lados en el sur en lo que llamamos el sur allá se están dando luchas que son muy parecidas yo creo que de la remunicipalización tenemos mucho que aprender porque yo creo que la lucha también nuestra pasa si bien se ha centrado mucho en la defensa de la gestión comunitaria del agua pasa por la recuperación a manos públicas de las empresas que se han perdido y vuelvo a insistir en estas tres décadas o más de reformas neoliberales que dieron al traste pues con la con la con la con el control municipal y estatal de los organismos públicos creo que esta experiencia estas dos experiencias que acabamos de ver y y esta articulación entre municipalidades y operadores nos deja muchas enseñanzas y de aquí de 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 la experiencia que nos acaba de presentar Braulio y de esta manera de resistir tan creativa vamos a las comunidades azules con el compañero Carl que yo creo que si bien nos dijo ahora que la Suiza tiene muy que tiene en manos públicos en manos públicas digamos la prestación del servicio esa lucha contra las formas distintas de la privatización del agua es fundamental en cualquier lugar del del mundo ¿no? y esta experiencia de las comunidades azules que también está desplegándose ahora en en América del Sur es bastante significativa como otra manera de resistencia propositiva y creativa entonces tienes la palabra Carl para que nos hables desde esa tan significativa experiencia de ustedes bueno muchas gracias y muchas gracias más que todo también a Armel y Braulio por todas estas explicaciones como ustedes en el contexto de París o de Cataluña están promoviendo digamos el manejo público de los sistemas de agua eso me parece súper súper interesante y toda esta riqueza de experiencia vale la pena que ustedes sigan compartiendo también en otros países del sur y en el norte y eso me ha causado mucho a reflexionar mientras yo he escuchado a sus a sus presentaciones y me doy cuenta que sí el contexto en el cual nosotros en Suiza estamos es diferente digamos en nuestro caso tenemos en este sentido resuelto el problema digamos del manejo público de las aguas más o menos un 97% de los sistemas de agua está en manos de las ciudades de los municipios en este en este sentido sí está estamos bastante bien pero lo que nosotros como comunidades azules en este contexto de Suiza estamos intentando es promover más solidaridad de las ciudades de los municipios con iniciativas en el sur porque si queremos llegar al detener la situación que todos los hombres mujeres tengan acceso asegurado a agua limpia hasta 2030 entonces es obvio tenemos que tener más actores tenemos que tener un compromiso más fuerte de muchas instancias más y en nuestra en nuestra lógica digamos las ciudades en nuestro país los municipios tenemos más o menos tres mil municipios con sus sistemas de abastecimiento de agua y con bastante experiencia entonces hay una riqueza de experiencia que valdría la pena también de compartir o de un poco nuestro sueño es tener hermandades norte sur una ciudad o un sistema de abastecimiento de agua de Berna de Zúrich este en una hermandad con un digamos un observatorio de agua en un contexto sur quizás no tanto para 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 la cuestión financiera eso claro que sí pero más que todo también para intercambiar experiencias y yo lo digo así que nosotros también en este contexto de Zúricha creo que tenemos mucho que aprender también de los contextos digamos en Colombia con la con la a productos comunitarios entonces no es únicamente no estamos soñando de una situación que si el norte ayuda al sur si realmente un intercambio de experiencias ricas como asegurar una participación ciudadana en el manejo de agua de promover cambios y así nosotros entendemos como comunidad azul en Suiza de sensibilizar conscientizar y promover digamos redes solidarias norte sur intercambios de experiencia y por eso me gusta me gusta mucho el ejemplo de París el ejemplo de Cataluña el ejemplo de Colombia entonces este tipo de experiencia me parece tan tan importante y por el momento nosotros tenemos el el objetivo de aumentar el número de comunidades azul en Suiza suponíamos de que la mitad o más de la mitad de los municipios de las ciudades se identifica como comunidades azules con el compromiso de si está abierto consciente de los de las necesidades pero también de la riqueza de experiencia en otros países en otras ciudades y digamos un mecanismo es el día internacional de agua entonces lo que promovemos cada año son actividades alrededor del 22 de marzo crear alianzas entre actores en la misma región para que nos conozcamos alianzas entre diferentes tipos de organizaciones sindicatos ONGs representantes de los municipios de las ciudades para que iglesias por supuesto para que todos sepamos que sí se trata de un compromiso compartido entre todos los sectores de la sociedad y quizás el último aspecto que en este momento estamos trabajando es fuertemente hacia la conferencia de agua en Nueva York establecer comunicación directa con el gobierno de Suiza saber qué es la postura de nuestro país en Nueva York en nuestro caso tenemos un side event en Nueva York como Blue Communities en cooperación con una institución científica de investigación desde Zürich y otros compartiendo un instrumento de trabajo como analizar la situación en un contexto urbano y que estos resultados sirven para elaborar una agenda común para qué son los pasos importantes para lograr acceso a agua para todos este instrumento estamos ahora implementando también en TACAR en Senegal como también en la región de Río Pardo en Brasil donde está en marcha un observatorio de agua compuesto por 40 movimientos sociales ONGs en toda la región desde Río Pardo en Minas Gerais y Bahía y eso es un poco nuestro seño interrelacionarse crear hermandades entre este tipo de observatorios en el sur con digamos esta red de comunidades azul en nuestro caso en Suiza y juntos somos formamos parte a nivel mundial el foro mundial de pueblos de agua de protección de agua para que tengamos el chance de intercambiar muy buenas experiencias como ustedes acaban de compartir de Colombia de París de Cataluña de las Filipinas me parece tan tan rica y más que todo muchas gracias de nuestra parte por su compartir si me quedo con una palabra muy hermosa que pronunciaste que se llama hermanamientos yo creo que en los movimientos por el agua y en el marco del foro mundial pues del foro de los pueblos por el agua creo que la materialidad de esos hermanamientos tiene formas muy concretas de realizarse hemos mencionado aquí los observatorios fortalecer la participación de la ciudadanía y de las comunidades en el control a la gestión del agua pero también pues la propia las propias comunidades que se organizan desde la economía solidaria alrededor de autoabastecerse de agua creo que la conferencia de Nueva York va a ser un buen encuentro para nuestras organizaciones y nuestras plataformas bajo la sombra pues del foro y que esta conversación de hoy va pues precisamente en ese sentido y le da mucho mucho propósito pues a nuestros encuentros y bueno de esta conversación de estas palabras de CAR que nos mostró pues las comunidades azules como alternativa tan concreta y creativa vamos al movimiento europeo por el agua y a esas luchas tan significativas pues que ha dado el movimiento contra la privatización los referéndum las movilizaciones que han logrado de la ciudadanía pues europea y el papel que también jugaron en la consagración en 2010 del derecho humano al agua en fin hoy hoy cómo está ese movimiento qué mirada tiene de las formas de la privatización que también se renuevan a la larga hoy estamos hablando de financiarización y cosas por el estilo entonces con el compañero Dante de Ingeniería Sin Fronteras vamos a tener la voz aquí del movimiento europeo por el agua dale Dante gracias Javier pues como decías después de 11 años de existencia de la plataforma europea seguimos luchando para parar privatizaciones pero también para celebrar logros como comentaban la compañera francesa Braulie Carlen en Europa también hay logros que son los que permiten también mantener la red tenemos las remunicipalizaciones de París también de Lyon que remunicipalizó este enero y es la tercera ciudad más grande de Francia tenemos como comenta Braulie las más de 30 remunicipalizaciones en Cataluña y otras cuantas en España tenemos la remunicipalización de 2013 Napoli gracias a la organización del referéndum de 2011 del Foro Italiano del Agua que consiguió el no a la privatización con un 95% del resultado favorable al no a esta privatización y con una participación altísima de más del 65% del electorado todos estos estos logros nos permiten seguir uniéndonos compartiendo formando estos acuerdos que le decimos nosotros a socios comunitarios entre organizaciones para proteger el agua aquí en Europa porque nos juntamos justo en el 2011 antes con unos encuentros previos en los foros sociales europeos por ejemplo el de 2008 con una preocupación elevada en lo que le podía pasar al agua y a los servicios públicos por un contexto de crisis y lo que nos unía era una comisión europea que caminaba hacia la privatización de los servicios públicos y el agua era una punta de lanza de todas estas privatizaciones lo vimos por ejemplo con las políticas de austeridad cocinadas por la troika por esta comisión europea con las instituciones financieras este banco el banco europeo imponiendo las condicionalidades de privatización a países como España Irlanda y Grecia pero también vimos como las comunidades y movimientos locales se organizaron en los propios territorios hicieron referéndums como el que hubo en Grecia para decir no a la privatización y eso consiguió por ejemplo que el consejo de estado de Grecia prohibiera la privatización de las dos mayores empresas públicas la de Tesalónica y la de Atenas entonces este contexto de querer caminar hacia la privatización tuvo una respuesta de los movimientos y esto fue lo que nos llevó a juntarnos y como éxitos también tuvimos en esos años importantes de los asocios la primera iniciativa ciudadana europea que se realizó aquí en la Unión Europea que básicamente consiste en una recogida de firmas para hacer una petición a la Unión Europea pidiendo una petición clara y nosotros usamos por primera vez este mecanismo gracias a EPSU a la Federación Europea de Sindicatos de los Servicios Públicos y conseguimos más de 1,8 millones de asignaturas para exigirle y demandarle a la Unión Europea el reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento tal y como dictamina la resolución de Naciones Unidas y otras demandas como garantizar un mínimo vital de agua para toda la población porque en Europa tenemos 13 millones de personas con riesgo de desconexión y también pedir que no se liberalice ni se mercantilice con el agua porque Europa como bien saben los compas latinoamericanos a través de los tratados de comercio e inversión siempre se nos meten condicionalidades que acaban afectando a servicios públicos como el agua pues la organización de esta iniciativa nos fortaleció como movimiento y nos permitió forjar una estrategia de incidencia en la Comisión Europea en el Parlamento Europeo que con el tiempo se ha ido diluyendo la iniciativa fue un éxito pero esto una vez subió a la Comisión Europea se acabó diluyendo y tergiversando incluso podríamos decir si bien es cierto que en el 2015 el Parlamento Europeo tomó parte de las demandas y reconocía en su resolución lo que pedíamos como iniciativa ciudadana europea Right to Water el derecho al agua cuando esto se elevó a la Comisión y la Comisión a través del Comité de Medio Ambiente lo volvió a bajar al Parlamento con una propuesta concreta fue un absoluto desastre y al final después de todos estos años lo que hemos acabado introduciendo es en una directiva de una ley de marco europeo de regulación del acceso al agua potable en términos sobre todo de calidad hemos conseguido meter de forma muy vaga ciertas de las demandas que teníamos en nuestra iniciativa pero la lectura final es que aunque hubo un impulso muy fuerte para reconocer el derecho humano al agua las instituciones europeas no tomaron la voluntad de hacerlo y por lo tanto esto justifica que 10 años después sigamos pidiendo y exigiendo el reconocimiento de este derecho humano al agua y al saneamiento porque aún no se ha reconocido por mucho que ellos digan que en esta directiva de agua potable se introduce el acceso al agua como derecho y no es así y para acabar yo creo que también como comentaba Carl aquí también desde el movimiento europeo pues estamos vigilando expectantes y participando en la medida de lo posible en el proceso hacia la conferencia de Nueva York el movimiento europeo del agua tiene esta vocación internacionalista de solidaridad internacional y desde los principios de la organización de los foros alternativos mundiales del agua estos espacios alternativos al foro mundial del agua organizado por el consejo mundial del agua uno de los mayores lobbies internacionales del agua pues siempre hemos estado allí con los movimientos de justicia hídrica de todo el mundo organizando estos encuentros y fue allí en Dakar en este último foro alternativo cuando empezamos a ver y a conocer que en este marzo de 2023 tendríamos una conferencia del agua en Naciones Unidas después de más de 50 años en una conferencia como tal y ahí nos 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 encontramos vigilando sobre todo para evitar esa captura corporativa que hemos vivido en nuestros territorios que hemos vivido en la Comisión Europea intentando como como estamos haciendo hoy pues aflorar y darle voz a los movimientos que defienden el agua y esas luchas siguen teniendo todo el sentido del mundo en Europa porque en Europa como tú preguntabas Javier cuáles son los nuevos peligros o qué hay después de 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 esta confrontación a las privatizaciones que hemos hecho pues lo que vemos es que hay todo un seguido de nuevos lobbies de agua que ya no solo son Suez y Veolia esos grandes operadores de la gestión urbana del agua sino que también tenemos a Microsoft tenemos a todo un seguido de tecnológicas que se agrupan en ciertos lobbies como son Water Europe y otros que están intentando proteger sus intereses relativos al agua porque saben que sus actividades productivas necesitan agua y aquí las energéticas también están haciendo esta presión y este lobby entonces aquí nos encontramos también confrontando cuál es el discurso de la Unión Europea que se va a llevar hacia la conferencia porque de momento lo que hemos visto en un posicionamiento que ha hecho la Unión Europea connotamos y leemos que hay ciertos intereses de la agricultura de este agrobusiness y de las energéticas que quieren estar ahí quieren asegurar su agua cuando nosotros como movimientos nuestro objetivo es meter en el centro los intereses comunitarios del agua el agua vida el agua derecho humano el agua río el agua que fluye y también y ya para acabar como muestra de esta red solidaria y que va más allá de las fronteras de la Unión Europea hoy día en nuestra red tenemos también muy fuertes las luchas contra las mineras y contra las hidroeléctricas en Bosnia y Herzegovina y en Serbia esas periferias del continente que están intentando entrar en la Unión Europea con ciertas condicionalidades de privatización que les obligan a tener por ejemplo cierta cantidad de energía verde y el país su política para cumplir esto es construir un montón de minis hidroeléctricas que al final benefician a bancos chinos asiáticos y están destruyendo comunidades y entonces hoy nos encontramos defendiendo a esas comunidades y creo que es la lucha más significativa que tenemos hoy en el continente Muy bien he tenido algunas dificultades y me he pasado del móvil al computador porque hubo como una una interrupción de la luz eléctrica por aquí por el sector en donde estoy bueno no Dante yo creo que con esta intervención podemos pasar a una última ronda ya de cierre y ya como todos os habéis escuchado creo que es posible sacar unas conclusiones en una intervención corta que cada quien va a hacer despidiendo a su vez pues esta esta conversación que de verdad ha contribuido mucho pues a pensarnos de cara a la conferencia de Nueva York y a eso que estamos haciendo hoy con el febrero azul y con estas con esta preparación que es instituirnos como el foro de los pueblos por el agua entonces quisiera en el mismo orden que se presentaron ahora Matilde entonces un mensaje para la gente que está acompañándonos hoy en esta conversación desde la red nacional de acueductos comunitarios de Colombia tienes la palabra Matilde desde esas organizaciones articuladas que son más de 200 organizaciones conformadas por asociaciones redes y confederaciones nosotras las personas que entendemos el agua y las aguas comunitarias porque lo que ha habido en este momento es como la diferenciación entre aguas públicas y comunitarias y es rescatar por ejemplo que en Colombia el 0.95 del servicio comunitario de acueductos está en los acueductos comunitarios y en la gestión comunitaria del agua que eso es bastante de un universo de 11.000 prestadores como se dijo en 2012 por el DNP o Departamento Nacional de Planeación es muy importante llamar a la solidaridad creo que no solamente nacional sino internacional y y fortalecer lazos de unión y con fraternidad para lograr con todas estas experiencias un mejor futuro para defender el bien común del agua y la gestión comunitaria la gestión pública y avanzar hacia la no privatización de estos bienes comunes que son vida muchas gracias Matilde bueno entonces a mí un mensaje una una conclusión ya hearing from the all of the speakers I just realized lo que ha dicho todos nuestros oradores me doy cuenta que nuestra experiencia en las Filipinas también es muy pequeña si no comparamos a las experiencias que ustedes han poseado acá el día de hoy lo que muestra es de que nuestro movimiento acá el movimiento hídrico en las Filipinas también es pequeño aunque es muy importante y nosotros realmente necesitamos poder organizarnos mejor con los movimientos del agua aquí en las Filipinas para que el acceso al agua sea para los pobres sea considerado como un bien común ahora en nuestra experiencia de organizarnos nuestras cooperativas de servicios hídricos públicos es una buena organización y sólida también también para la gestión del agua en pro de la comunidad si nosotros no nos comparamos a lo que significan las las pequeñas empresas privadas de gestión del agua nuestros miembros de la cooperativa pública han tenido su voz oída y han sido tomadas decisiones y con mucha transparencia si lo comparamos a lo que ha sido hecho por las empresas de gestión privada del agua y nosotros esperamos que que las Filipinas haya de tener unas alianzas junto con grupos internacionales por el derecho por el derecho al acceso al agua en conjunto con diferentes movimientos comunitarios muchas gracias terminó la señora muchas gracias a mí y ahora armel armel unas últimas palabras desde esa significativa experiencia que significa parís la asociación de asociación es esencial que podamos estimular los servicios con aseguramos de que se mantenga el nivel suficiente de transparencia y el interés de los usuarios en mente realmente lo que nosotros hemos tenido estas decisiones importantes que han sido tomadas y la segunda idea para mí también es que yo también lo que ya les he dicho que los los empleados tienen que estar involucrados realmente sería necesario igualmente poder involucrar cada vez más a los empleados y puse este proceso para ponerlos en contacto directo pues con los usuarios de todo el sistema porque también son ellos son usuarios en sí en mi última idea sería poder trabajar a largo plazo proyectos de largo plazo para garantizar la permanencia de los servicios públicos con responsabilidad transparencia involucradas también como factores fundamentales y la porque las personas tienen el derecho a escoger por ejemplo en el nivel de calidad del agua u otros temas de la digamos y como lo que se refiere a lo que hacen las compañías privadas de términos de calidad es por este es por esto que de que se hace necesario también que nosotros tengamos un proceso de voluntariado de poder luchar por la calidad del agua y también que se respete el deseo de la población en sí terminó la señora me parece braulio ahora ahora si no ese tenía siempre braulio entonces ya también un mensaje desde Cataluña y desde estos operadores articulados de Cataluña a mí me ha encantado escuchar la palabra hermanamiento y solidaridad yo creo que ese es el camino el de la colaboración nosotros estamos colaborando con muchas empresas que están empezando ahora públicas que quieren conocer que quieren saber que quieren informarse nosotros tenemos las puertas abiertas para ellos y vamos a seguir así eso por un lado por el otro la calidad del servicio del agua gestionado por una empresa pública a veces puede llegar a ser superior al de las privadas nosotros somos un ejemplo tenemos un rendimiento en red del 94% actualmente es el mejor rendimiento en toda el área metropolitana de Barcelona donde tenemos una gran empresa privada que también gestiona a más millones de personas de los que gestionamos nosotros y no solo eso nosotros siendo 35.000 habitantes en esta población tenemos una tarifa que es casi la mitad es decir se puede gestionar el agua a un precio razonable y además dar un inmejorable servicio requiere tiempo es verdad requiere insistir es verdad pero para eso estamos las asociaciones y las empresas como la nuestra para colaborar con todos vosotros y en este caso a nivel mundial para mí ha sido enriquecedor todo lo que he estado escuchando y evidentemente he aprendido mucho muchísimas gracias gracias brablio bueno y vamos entonces otra vez a las comunidades azules de Suiza y esta experiencia tan significativa de cooperación en la propia Suiza y con muchos pueblos con otros pueblos del mundo carla muchas muchas gracias bueno yo he aprendido mucho del compartir de los colegas de los compañeros de los países de las regiones y las lecciones para mí son bueno si todos y todas podemos participar para mejorar acceso a agua para todos entonces y compartir este mensaje en nuestros circuitos en nuestras instituciones que todos todas estamos llamados lo que me parece súper súper importante es la participación ciudadana ciudadano y en nuestro contexto Suiza en un país nórdico valorizar las iniciativas los esfuerzos de los pueblos que nosotros no pensamos que nosotros somos los sabios nosotros tenemos las soluciones sino más bien valorar las iniciativas en los países del sur me parece es muy 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 importante y nosotros lo que nosotros podemos contribuir es solidaridad con las iniciativas que se lideran en tantas regiones del mundo y juntos podemos construir una red estable solidaria para lograr el objetivo acceso al agua para todos hasta 2030 muy bien gracias y le tocó a Dante cerrar no vamos a decir que con broche de oro sino con gota de agua esta conversación tan rica desde el movimiento europeo por el agua y desde Ingeniería sin fronteras Dante cuéntanos tu última palabra como un mensaje que quede resonando en todas las defensoras y defensores del agua que están presentes en esta conversación si yo creo recogiendo un poco lo que comentaba Armel que lo necesario aquí es garantizar una participación libre y eficaz y en ese sentido lo que llevamos haciendo años los movimientos de defensa del derecho al agua es precisamente intentar que nos reconozcan como titulares de este derecho humano porque el agua es un derecho humano el agua es un bien común que no entiende de intereses privados entonces aquí el trabajo por ejemplo que se hace aquí en Cataluña desde la Asociación de Municipios por el Agua Pública es muy importante para llegar a un escenario de una gestión pública y que eso te permite establecer escenarios de colaboración comunitaria con las organizaciones porque no nos vamos a entender en un marco donde hay un entendimiento del agua privado donde hay un interés para esa agua y no hay un interés para la comunidad entonces desde ese marco desde el caminar hacia un nuevo modelo de gestión público y democrático y público y comunitario como vemos en Latinoamérica es desde donde podemos empezar a construir estos partenariados estos asocios basados en la solidaridad y el compartir y desde los movimientos yo creo que es lo que llevamos años intentando hacer cambiar esta manera de ver entender y gestionar el agua para poder entrar como actores como sujetos de este derecho y aquí en Europa lo vemos ha pasado con París cuando se remunicipalizó y se creó el observatorio del agua ha pasado en Cataluña con la remunicipalización de terraza y el impulso de ese observatorio ciudadano del agua pasa por ejemplo con la asociación de municipios del agua pública cuando hablamos de tarifación social y nos incluyen como actores para opinar sobre cómo tiene que ser esa tarifa para que tenga acceso a todas las poblaciones que tienen dificultades para pagar el agua y está pasando en Lyon con su remunicipalización donde el movimiento impulsor de esa remunicipalización y que la sigue entrará dentro del consejo de administración de la empresa para fiscalizar para exigir transparencia y para dar paso a esos procesos de participación que comentaba Armel bien yo creo que el agua también refresca las relaciones de cooperación y hermandad de los movimientos por su defensa como derecho humano y como y como bien común están prendiendo una moto mucho ruido mucho ruido para el cierre pero se te escucha bien Javier el que queremos escuchar es digamos el ruido del agua cristalina y transparente porque yo creo que la gestión pública y comunitaria del agua tiene que ser como el agua transparente y el movimiento como diría siempre Oscar Olivera y que además de movilizarnos de estar en la calle tenemos que estar en la propuesta tenemos que estar en la propuesta y yo creo que hoy lo que hemos visto en este conversatorio en este webinario es alternativas específicas alternativas muy concretas que dan materialidad a nuestra lucha por mantener el agua en manos públicas y en manos comunitarias y que ella sea por siempre un bien común de la humanidad y de todos los seres vivos nos resta la invitación a los side events que vamos a tener ya en el marco propiamente de la conferencia que en cierto sentido replican los que ya hemos realizado pero que se dan en el marco de la conferencia y que con seguridad pues van a estar muy interesantes porque yo creo que vamos a poder dar continuidad a lo que hemos logrado conversando sobre la privatización sobre el inclusivo de los propósitos mismos de la conferencia y hoy que estuvimos en el campo de las alternativas hablando de la gestión pública y comunitaria del agua enmarcada en eso que estamos dando en llamar una nueva gobernanza del agua con participación de la ciudadanía y desde la gestión pública y comunitaria muchas gracias a todas a todos ha sido pues un encuentro maravilloso escucharles y saber que nos movemos de manera tan creativa en defensa del agua muchas gracias gracias Javier un abrazo hasta pronto adiós Javier un abrazo hasta todos hasta todos muchas gracias dices al señor en alemán